No tiene nada que pedirles a supermodelos como Miranda Kerr, Jorge Salinas y Adriana Cata no está n muy orgullosos de su hija Gaby, quien acaba de cumplir 21 años y triunfa en las pasarelas con su belleza. A través de Instagram, la joven presumió un par de vídeos con su participación en un desfile donde se paseó en irresistible bikini, como si fuera una angelita de Victoria Secret, al estilo de Miranda Kerr. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.